Oye, gitano, esta es una rumba flamenca a los serpias Los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria Ay, los gitanos le dan el sabor, si los gitanos le dan el sabor Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor Ay, los gitanos si tienen sabor, si los gitanos le dan el sabor Y que palmas son las que dan los gitanos, no hay quien la de como ellos Los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria Ay, los gitanos le dan el sabor, si los gitanos le dan el sabor Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor Ay, los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor Olé, gitanillo Y ahora es que viene el palmo de mi rumbo a flamenca Y ahora es que viene el palmo de mi rumbo a flamenca ¡Ajá! ¡Azona para los gitanos! ¡Violet! ¡Azona para los gitanos! Ay, los gitanos, si 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 los gitan